Buenos días Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, calladitos, calladitos, pero ya llegaron los de San Luis Potosí Nada menos que de San Juan del Río, Santa María del Río, San Luis Potosí ¿Cómo amanecieron? ¿Ya desayunaron? Pero ya van con la Virgen, bueno pues, muchísimas gracias, Rebozo de Santa María, ¿verdad? Qué bonito, miren, hola, hola, muy bien, ¿quién fue a platicar un poquito de la peregrinación? Primero déjenme, vamos a ver todo el recorrido, ya van llegando, salieron hace... Ayer Ayer, un día entero pedaleándole desde Santa María Muy bien, ¿ya cuántos años peregrinando? Treinta y un años de peregrinación Y este año, ¿cómo fue el camino? Bendito Dios, ¿todo bien, Saldo Blanco? Sí, Saldo Blanco ¿Cuántos vienen? Pues, como unos ciento veinte Ciento veinte, bendito sea Dios Mira nomás Pues era el Rebozo, pero vienen bien callados, ¿verdad? Hay que hacer un poquito de relajo porque ya vamos a llegar con la Virgen Ah, dice que vienen cansados, vamos a darle para que todos salgan en el video, ¿verdad? Es que tenías que ver pedaleado desde antes Bienvenido toda la gente Ay, Rebozo de Santa María, ¿verdad? San Luis Potosí, chulada de imagen Esta peregrinación no dejó de venir Todos los años ha venido a dar gracias a la Virgen de San Juan Es la tierra de Dios y de María Santísima Eso es todo, bienvenido Todo se enredó con un Rebozo Ah, todo se enredó con un Rebozo, así es Y es de Santa María Muy buenos días a todos, ¿cómo está, señora? Ahí está el Rebozo de Santa María, ¿verdad? Rebozo de Santa María Miren nada más que chulada Bendito sea Dios Nos trajimos Ni mo que falle, ¿verdad? No ¿Su nombre? Catalina Ortiz Rivera Muy bien, doña Catalina Santa María del Río Muy bienvenida Santa María del Río, San Luis Potosí Ahí vienen todos Ahorita se van a ir a desayunar Ya que ven gracias a la Virgen de San Juan Y bueno, pues Así llegan Un día de pedalear Vienen sus familias acompañándolos Y bueno, pues Traen una ofrenda muy bonita A la Virgen de San Juan La entregan generalmente Allí en la Sacristía Vamos a acompañarlos Hasta ingresar a la Catedral Es el 31 aniversario De esta caravana ciclista Hoy ha sido la tercer peregrinación Que llega aquí a San Juan de los Lagos Ya llegó una Ciclista Y luego llegó una de motociclistas Esta es la caravana ciclista ¿Cuántos años tiene usted Participando en esta caravana? 30 años Por lo menos le faltó uno Esta es la 31 Casi nomás Casi nomás Cuando empezó Fíjese nomás Qué bonitos recuerdos Y todo Con el amor De nuestra Madre Santísima De San Juan Ah, sí Eres la patrona Bien Cada año Venimos a visitarla El otro año Ni la pandemia Los detuvo ustedes Ah, no No, también venimos Muy bien Hace un año Y hace dos años Estaba más fuerte la pandemia Esta caravana De Santa María del Río Trae una ofrenda A la Virgen, ¿verdad? Ah, las ricas Y sabrosas Campechanas Que hasta a mí me tocaron Ya que, ¿verdad? Ah, ande Pues ya vamos a esperarlos Para que se vea la llegada De toda la caravana 31 aniversario De esta caravana Muchas gracias ¿Su nombre? Yo soy Arturo Don Arturo, bienvenido Y vámonos Las mujeres también pedalearon ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres vienen pedaleándole, mija? Somos tres ¿Tres? ¿Tú te llamas? Narva ¿Y las otras dos? Maggie Y la otra chica No sé cómo se llama Pero la que no tiene La que no se acorde Margarita Y la otra Muy bien, pues ¿Cómo se te hizo este peregrinaje? La verdad, muy pesado Pero la verdad Valió la pena Y ahorita que lleguen Mejor, ¿verdad? Déjame, voy hasta adelante Gracias Llegaron en la hora pico Como dice la canción El cambio de turno Aquí en la policía Pero Ya llegó la De Santa María San Luis Potosí Bueno, les comentaba que ya Lo que resta de esta semana Van a estar llegando Centenares de peregrinos Esta es la segunda Y es una de las Peregrinaciones tradicionales En San Luis Potosí En la de Santa María del Río Y vienen A dar gracias A la Virgen de San Juan Ya ahorita se van a acomodar Van a acomodar Miren Estas son de las cosas Que luego Pues nos perdemos Vean cómo se acomodan Una se detienen Con la otra Y ven Empezaron con dos bicis Y ahí van, ¿verdad? Hasta eso tiene su chiste Ahí van a quedar Todas las de Santa María Y sin reboso Ahí está Me van acomodando Una Una tras otra Vénganse Mientras se acomoda La bicicleta Platíquenos un poquito De la historia De esta peregrinación ¿Sabes algo De la historia De la peregrinación? A ver Platícanos Mientras van viendo Cómo se acomodan Las bicicletas Empezamos con siete Siete empezaron Hace treinta y un años Treinta y un años Fue en el noventa y dos Allí en Santa María Estaban platicando Y que vamos a San Juan Y vamos Y luego ya fue aumentando Después fue doce Y luego quince Y así fue aumentando Ya hasta Hasta la fecha Hasta hoy Más de cien ¿Verdad? Más de cien Hoy van a estar aquí En San Juan Y se regresan hoy mismo Hoy en la tarde Hoy en la tarde Van a De aquí se regresan Otra vez a desayunar Sí Ahí a la central camionaje Muy bien ¿Y quién Se acuerda Quién fue el fundador De esta ¿Usted? Anda Hasta que me toque Entrevisar Uno de los fundadores Porque ya Lo general Ya Todos se nos adelantaron ¿Usted se llama? Don Ubaldo Don Ubaldo Bueno pues Qué bonito Qué satisfacción Ver ahora Si va acomodando Cuando llegaron Siete bicicletitas Y ahora Qué bonito Y la participación De la gente Cómo es Allí en Santa María Bien ¿Se preparan Con cuántos meses De tiempo? Pues Ahí está Mi amiga finita Venía bien rezagada No es buena Para la caminada La finita Muy bien No imagínate Si pedaleas Este año Vienen tres mujeres Con ustedes Bendito sea Dios Saldo blanco Acá vienen de Ojo Caliente Muy bien Pues que Es su primera vez En este No, no, no Ya llevamos Ya cinco Cinco años Son de Ojo Caliente De la Barranca Muy bien Pues hay que ir a conocer Allí a Santa María Aparte de traer El reboso Pues también conocer ¿Verdad? De qué otros lugares Vienen ya Venga don Gavino A ver don Gavino Buenas buenas Don Gavino ¿De dónde es? De tierra quemada De tierra quemada Todos esos lugares Están allí cerquita Son como comunidades Sí Y levantan Los del fuerte A ver El de tierra quemada Levanta la mano Ahí está Presente Chinillas ¿Y? Chinillas ¿Cuánta? No lo escucho vos ¿Cuánta? 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 La cardona La cardona A ver los de la cardona ¿Dónde están? Allá están Miren No pues qué bonito Y la guadalupana Y la guadalupana ¿Dónde están? Aquí miren Vino solo Pero llegó Ahí están No no Si vienen más A ver los de la guadalupana Eso sí traen ambiente Loma bonita Loma bonita Échale A ver Ojo caliente Agua Agua ¿Verdad? Ojo caliente Sí Érenlo Miren Ah de ahí viene Tú sí le pedaleaste O nomás venías echando porras Agua Ojo caliente Perfecto ¿Por acá? ¿De qué? De qué Santa María Mirá No Si sí vinieron Cómo no Pues vean qué bonito Es ir acomodando Ahí las bicicletas Si ustedes vieron Desde el inicio Empezaron con dos Y ahí van Ahí van toda La de esta 31 Aniversario De la prevención De Santa María Y no crean Que cualquier Santa María Es Santa María del Río Donde se hacen los rebozos ¿Verdad? Dígame Quiero mandar un saludo A toda la gente De Little Rock Arkansas Ándele Hasta de Arkansas Usted radica ya Ya radico Y viene cada año A peregrinar Antes de Arkansas Ahora es mío Ándele Para que vean Ya estoy como el chapito ¿Su nombre? ¿Cuál es? Adiós Montoya Muy bien ¿Viene ya cuántos años Peregrinando? Primero Es su primero Bueno Soy virgen Ándele Pues es la primera vez Primera vez Muy bien Pues ya vamos a entrar A ver la virgen Y como dijo el Casillas Puro fierro Oiga Y este Allá en Arkansas A toda su familia Le mandamos saludo Saludos para toda la familia Y toda la raza Que está por ahí trabajando Y que usted no trabajó Ahora Y vinimos aquí a A pedir por todos ellos Todos ellos Muy bien Que creen y los que no creen De todos modos Muy bien Su nombre Su nombre otra vez Adiós Montoya Ya está Se cambió el nombre Así se pusieron Pero me dicen el diablo Ah caray No pues vengase Para acá Vámonos Miren que bonito Son todas las bicicletas Que vienen en esta Peregrinación de Santa María De El río El río San Luis Potosí ¿Y allá de dónde? La cuna del reboso Eso Y lo que dijo La tierra bendita Amarrada con puro reboso De Santa María Panorama con Lorena Herrera Muy bien Pues ya llegaron Hace un año Llegaron Y la catedral Afortunadamente Estaba abierta Y bueno pues Hoy No solamente está abierta Para recibirlo Sino Ya está con todo el espíritu De fe De agradecimiento Y de petición Porque ahorita Que entren a ver la virgen No solamente van a agradecer Sino Que también hay que pedirle Porque la chaparrita Hay que pedirle Para que nos dé más ¿Verdad? Pues así de fácil Dígame Para todos los patrocinadores A ver Vamos a ver Los patrocinadores Es Ferretería Madero Beltrán A ver Échale usted No pues Son un montón Regalos y novedades Diusa Belito Carpintería Eduardo Jiménez Carnicería Ilusión Familia Ramírez Salazar Familia Ramírez Martínez Rodolfo Ventura Tortillería de la Torre Ex Hacienda del Fuerte Tikis Mensajeros Barman Ay Allá les llevan todo hasta Ay No tacos Eh Barman Botanas Y raspados Lupita Taller mecánico de montajes Y 29 años A su servicio De Importante ¿Qué? Importante Beltrán O importadora Beltrán Ah importadora Beltrán Y luego una de la construcción Y luego dele la vuelta Ahí vamos Aarón Martínez Manuel Govea Novedades Patito Ah no Novedades Pato Nada más Maico de la Rosa Barbacoa de Hoyo Don Simón Y el Huizache Ferretería Huizache Comedor Carol Taquería Tichos Botanas Luna Novedades El Triunfo Ese nombre está bien Fácil Transportes Turísticos Horta Y Aarón Martínez Ahí está Muy bien Pues Vámonos porque la Virgen ya quiere comer Lo que le traen Miren nada más Esto me lo trajeron a mí Déjenme Ya trae Ya tenemos familia Ahorita vamos a entrar con la Virgen Ahí está la La ofrenda que llevan A nuestra Madre Santísima A la hora que digan Ya Se van a acomodar ¿Y cómo ha estado? La reina de la tercera edad Véngase Un saludo para los mecánicos Un saludo para los mecánicos A ver ¿Quiénes son los mecánicos? ¿Dónde están los mecánicos? Usted es mecánico ¿Ah? Sin ustedes Pues estos ahí se quedan tirados ¿Dónde está el equipo de mecánicos? Ahí está ¿Cuántas se nos quedaron ahí? Ni una se quedó Porque todas las arreglamos Ah Yo dije a ver si cae No Muy bien ¿Y ya cuántos años Siendo los mecánicos de esta peregrina? Años ¿Sí? Yo como tres Apenas Pero ya traen bien el equipo No Ya ya Estamos bien armados Perfecto Bueno pues ahí están ya Listo Los de la comida ¿Dónde están los de la comida? Ah Esos se quedaron allá Están haciendo el almuerzo Y luego ¿Quién más? ¿Otro equipo? Ah Aquí están los patrocinadores Ah Mira acá están los patrocinadores A ver si no la reggae Es el del barman ¿Quién es el patrocinador? ¿Usted mero? Ah bueno Solo de ahí ¿Sí? ¿Ustedes de qué compañía? Comedor caro Ah muy bien Para cuando vaya allá Santa María Claro Hay que echarnos en el comedor caro ¿No? Todo el día Todo el día Y todos los días ¿Y dónde están? En Zaragoza 520 Ahí mero Muy bien Muy bien pues Ya está Mira vámonos Vamos a acompañarlos A que ingresen aquí A ver la vista ¿Por cuál puerta van a entrar? Vamos Por la principal Pues van a tener que darle por allá Bueno pues Ahorita Vamos a acompañarlos Vamos a entrar Bueno pues amigos Bienvenidos aquí a Ágora El periódico Zumbani A Panorama Colorena Herrera Ahorita les leo sus mensajes Vamos a entrar a ver la Virgen Esta peregrinación Es la segunda vez Que los acompañamos Hasta los pies De la Virgen de San Juan de los Flavos Bueno pues Esta es la peregrinación De Santa María del Río A San Juan de los Flavos 2023 2023 Está un poquito complicado, está bastante lleno El día de hoy ya se están acomodando para llegar Erlinda, guay, un saludo para ti, Erlinda Bueno, pues así está el ambiente el día de hoy Ahora sí ya se desocupó para que puedan entrar todos juntitos aquí A dar gracias a la Virgen de San Juan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video